El papel está enojado y el que lo toca también Porque no le da de aquello que rechina el azate Ole, ole, no le nunca, ole, ole de esa nada Que tienes la sal del mundo y no tienes nada De la ley que ha de ser fino, ha de ser del heredito La pibela de culebra y el sedal de mulamera Compañeros y de casas, busca una mujer morena Que de las blancas y rubias, de pintosa, la una buena Ya sé que estás en la cama, bien sé que no me ponó Bien sé que tienes la mano donde piensa mi color Ole, ole, no le nunca, ole, ole resalada Que tienes la sal del mundo y no te meneas nada Por decir mi pasajón, que me he llevado el prisionero Y ahora que estoy en la cárcel, mi pasajón Que hay el perro Todos los que cantaré, cantar bajo tu mi cama Y yo como canto mal, me voy contigo a la cama La puñetera, mi chica, me dice que no trabajo Que se lo creen nunca la hija, cuando la tengo debajo Encazate, donde gusta, que a dos mujeres lloras Y eso hace, donde gusta, que a la doña pecadora Ole, ole, more nunca, ole, resalada Que tienes la sal del mundo y no te meneas nada Toca Ravel y lo toca, que te tengo de romper Que a las cuentas de mi novia no has querido tocarle La despedida les doy a todos en general Que mi corazón no quiere y con ninguno queda mal Que mi corazón no quiere y con ninguno queda mal Gracias por ver el video.